El otro día Dorni tuvo una muy buena contestación, muy buena. Un periodista le hace una pregunta de un minuto y medio y la respuesta es buenísima. ¿Qué tal? Buenos días voceros, Fabián Waldman. Hola, Fabián, te extrañábamos. Estabas de vacaciones. No sé si estabas. Estaba de vacaciones, sí. El primer mensaje es para el equipo de comunicación de Casa Rosada, que edite bien el video por favor, así los odiadores en las redes pueden atacar a todos los periodistas que trabajamos en Casa Rosada tranquilamente. En segundo lugar, Matías Aufiel. ¿Pero qué venía a hacer un discurso, viejo pelotudo? Si no te mira nadie, no usés la vocería presidencial para tus mensajes de mierda en la radio de mierda o en el diario de mierda que trabajás y las mierdas que informás, viejo cagado. Y andá a comentarlo en Twitter. No usés este momento de fama para dar tu mensaje. Sorete. Eri, abogado de una organización de derechos humanos, está siendo intervenido para salvarle un ojo y tiene consigna policial. Víctor Carreira, reportero gráfico de Telam, un balazo de goma en la pantorrilla. Alfredo Luna, reportero gráfico de Telam, delegado de Cipreva, un balazo de goma en el muslo. Sí, pero ¿para qué van a cubrir la marcha? ¿Por qué no la cubren a la distancia con un dron o algo así? Te pones en el medio de los tiros y te comés un tiro de goma y te quejás que te cometen un tiro de goma por pelotudo. Es una baja, es una casualidad, flaco. Cuando vas a la guerra y sos periodista y vas con un chaleco, te meten un plomazo en la cabeza, una bomba y explotaste y te moriste, boludo. Es parte del periodismo. Si vos te querés meter ahí y arranca la represión, háganse cargo. Estás ahí. Te comiste un balazo de goma, mala suerte, flaco. Pero vos fuiste a donde se puede llegar a picar. No te enteraste que los zurdos tiraron 20 toneladas de piedra en el 2017, en ese mismo lugar. ¿Qué te pensás que van a hacer? Los mismos muchachos con la misma bandera, con el mismo beliboni, esta vez pisado y meado. ¿Qué pensás que va a pasar? Va a pasar, va a pasar cosas, flaco. Preparate. Lorena Tapia, periodista de la televisión pública, bala de goma en la cintura. Ignacio Petunci, reportero gráfico, ámbito financiero, delegado de Cipreva. ¿Cómo? La pregunta, por favor. Sí, ya te lo voy a hacer. Balazo de goma en la espalda. Bernardino... Pero, ¿qué es lo que estaba preguntándole? Si le pegaron un balazo porque lo vieron, lo reconocieron, me dijeron... ¡Ah, sos vos! ¡Ah, anda para vos! ¡Venís acá a cubrir! ¡Venís a cubrir! No, seguro que estaban apuntando a uno de los muleques que estaban con los martillos rompiendo. A esos no los vieron. A esos no los vieron. Los muchachos que estaban con el martillo de... ¡Pah! ¡Pah! A los zombies esos, duro, duro como la piedra, rompiendo pedazos de... de baldosa para tirar piedra. A esos no los vieron. A esos muchachos. ¡Represión! ¿A ese sí? ¿Lo vieron o no lo vieron? Fabi, la reportero gráfico de Página 12, bala de goma en el gemelo, podría seguir leyendo. Sí. Veinte personas más que fueron ayer heridas por balas de goma de la policía en una situación bastante desagradable. La ministra de Seguridad se preguntó esta mañana qué grado de violencia hubo en un reportaje radial. La pregunta, Fabián. Están tus compañeros esperando para preguntar. Y también planteó la necesidad de hacer un protocolo especial para los periodistas que cubramos las conferencias, las movilizaciones... Para que no se pongan tan en primer plano y se coman las balas de goma. Para que los quieran poner en un lugarcito para protegerlos, me imagino. ¿Está bien el protocolo o no? ¿O la palabra protocolo está mal vista? ¿Cuál es la pregunta? Nadie sabe la pregunta. ¿Les quieren poner un palquito donde tengan cámaras con... Ahora vienen con Zoom, gente, las cámaras. No sé si sabían, pero le pueden poner lentes de hasta 200 milímetros y vos haces así y le ves los pelos del orto, le ves a la persona. Esta no es de 200 milímetros, pero le podés seguir poniendo y ves hasta allá, hasta el fondo. No necesitas poner un periodista entre medio de los manifestantes con un cosito acá que dice prensa. Tengo que pegarle al muleque que está atrás y yo estoy trabajando ahí. Yo tiro para allá, muchachos corretes. No sé qué es lo que estás buscando. Si estás buscando caer ahí... Bueno, pero calculo que ahora quieren hacer un corralito. Espero que no sea con los ahorros de los argentinos. La palabra corralito quedó mal. Un corralito para proteger a los muchachos de la prensa, que no se metan por ahí. Te calculo que viene por ahí y el protocolo... ¡Está mal esto! Nos quieren proteger. La pregunta concreta es... Sí. ¿Quiere libertad de prensa efectivamente este gobierno para que se pueda transmitir lo que sucede como lo que pasó ayer en el Congreso? Gracias. Sí. Siguiente pregunta. Evo, esta vez sí es una domada. Yo creo que esta vez sí es una domada. Es muy de Twitter. Es muy de Adorni poner hoy sale CS1.6.fin. Es muy de Adorni. Él cree que está en Twitter. Y esta vez sí vale la pena él lo ha domado. Yo creo que lo domó completamente. Y el periodista a mí me parece un boludo. Porque que coman un par de balazos los muchachos cuando están reprimiendo unas situaciones violentas que necesitan represión, porque si no hay un descontrol y terminan destruyendo todo. Propiedad pública, la plaza esa la disfrutamos todo. Propiedad privada. Si hay que reprimir, hay que reprimir. Vos estás tirando cascotazos. ¿Qué querés que haga, hermano? ¿Qué querés que haga? ¿Te invita a tomar un café? No, pará, charlémoslo. No me tires un piedrazo en la cabeza. Esperá, me dame un segundito. No, sí, ahí se está debatiendo la ley. Estamos haciendo democracia. Pero la democracia se hace acá a los piedrazos, tranqui. ¿Cómo podemos hacer para arreglar esto? Veo que te sentís bastante atacado y estás tratando de golpearme a mí. No te quiero reprimir. Reprimiendo, amigo. Reprimiendo. Era miedo. Lo reprimieron. Y cobraron los periodistas porque estaban mezclados. O estaban por ahí. Lo cual, jodete, es mi respuesta. Yo no voy ahí. Si vos querés tener la noticia, o tu canal te mandó para que vos te metas entre los muleques y la policía y en el medio de la cancha donde van a distribuir la pelota. En el caso de las de goma. Las de goma las van a repartir de un lado para el otro. Y a vos te ponen ahí. No es que te están reprimiendo la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de decir lo que vos quieras. Decilo. No te están reprimiendo. Anda, pero no te pongas en el medio, flaco, porque te la vas a comer. Eso fue lo que pasó. No es que no les dieron libertad de prensa. Expone la situación en la cual cobran los periodistas. ¿Me parece mal a mí? Sí, me parece mal. Me parece mal porque... El por qué es porque los canales de televisión los mandan ahí. Le dicen, a ver, Carla, ¿cómo viene? Ya prendieron el liderante. Y Carla está... ¡Ay, ya prendieron el liderante! Y pero te mandó el canal. Tenés un trabajo de mierda. Sí, sabelo. Tenés un trabajo de mierda. ¡Carla! ¿Cómo está el liderante, eh? ¿Está con ganas? Está bien llenito, bien llenito. A presión. ¿Pero qué tiene que ver la libertad de prensa? Efectivamente, las movilizaciones diciendo que nos quieren proteger. La pregunta concreta es, ¿quiere libertad de prensa efectivamente este gobierno para que se pueda transmitir lo que sucede como lo que pasó ayer en el Congreso? Gracias. Sí. Siguiente pregunta. Lo que dijeron es que quieren hacer... Es que todo está mal, ¿entendés? Cuando vos sos opositor y cuando vos querés ver lo malo, lo querés ver en cualquier cosa, lo terminás viendo. En cualquier cosa lo terminás viendo. Están diciendo que quieren hacer un protocolo para protegerlos, para que justamente no haya casualidades en las cuales se comen un balazo de goma, o se comen un cascotazo, o prenden fuego algo y se prende fuego. Yo he visto una vez que, también del otro lado también, cuando tiran los piedrazos también se comen los piedrazos. Y la otra vez me acuerdo que habían incendiado algo, los muchachos estos que iban a... ¿Prendieron fuego algo? No sé si le prendió fuego la pierna a un periodista, lo tiraron al piso, lo estaban apagando. No fue por la policía. La policía no reprime con fuego, reprime con agua. La Nación del Fuego son los otros muchachos. Se les gusta tirar molotov, arma la molotov, tiran. Te queremos hacer un protocolo para que veamos dónde se van a colocar, porque si hay un posible foco de conflicto, que no estén en el medio. Y ahora, si querés estar en el medio y te comiste 3, 4 balazos de goma, ¡jodete! Justamente te estoy dando libertad de que hagas lo que se te canta a los huevos. Si querés te protejo acá. Y si vos te querés meter en el medio del quilombo, ¡metete! Si te comiste 3, 4 balazos de goma, una napa que te cayó acá, ¡jódase! ¡La decisión es tuya! ¿Más libertad que esa querés? ¿O no la querés la libertad? ¡Pero qué desastre, boludo! ¡Qué desastre la pregunta! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre el planteo! Vox se viene con la pregunta escrita, y me parece un pésimo trabajo el que hace, porque o ya estás muy viejo y te arrascaste las bolas en las vacaciones, y llegaste y no sabés qué verga decir, pero llegaste a decir cualquier pelotude, ni siquiera tiene lógica. Entonces me parece perfecta la respuesta. Sí, siguiente pregunta. ¿Por qué es una pregunta muy mal efectuada? Muy mal efectuada. No tiene nada que ver la represión en los casos de violencia contra los muchachos que están generando un disturbio público. Y si hay periodistas locos, ¿qué tiene que ver la libertad de prensa con eso? Y son los que no hay manera de conectarlo. Entonces ni bola le dijo. Sí, siguiente pregunta. Listo, a tu casa. A tu casa. Tremenda domada. Esta vez sí fue una domada. ¡Suscríbete al canal!